Mira, toda la gestión Vaya puto por esta mierda eh Cuento que tío, mira ya me te llevo porque eres malísimo bro Es que mira Mira y observa y aprende, vale Es que a ver, contra 1500 Pues mira tu lo que has hecho contra 1500 Comerte el balón entero Mira este hijo de puta Puedes dejar de jugar Toma Torres Bien dejado a Irene, no modestes Es impresionante Es impresionante de verdad eh No modestes y deja de jugar por favor Allá voy Pajada Si que bien Que espectáculo The synergy del top 50 De Trish La verdad me ha salido el pase porque lo intenté meter Deja la derecha Puto avaricioso De mierda Antes de empezar con el vídeo quería agradeceros A todos el apoyo que estoy teniendo estos últimos días Estos últimos vídeos creo que están teniendo Un montón de apoyo y deciros por favor Si os podéis suscribir que es totalmente gratis Activar la campanita y a ver si podríamos llegar A 30.000 suscriptores antes de que termine El mes de enero es una cosa que me encantaría Y bueno si os gusta mi contenido y lo estáis consumiendo Pues agradecería pues una suscripción y un buen like También decir que hay más de un 58% De gente que ve mis vídeos y no está suscrita Así que agradecería si os suscribís como he comentado Así que disfrutad del vídeo Nene torneo 3S con el reto de que Nene no toque el balón otra vez Este hijo de puta del que vi tú Vamos Primera partida chavales Objetivo que Nene se haga más de 100 puntos Venga va Oye oye Pues que alda bro ¿Torre estás? Si Está tranqui Fue yo Está chivin Ven aquí Una cosilla importante Estás gestionando no? Estás gestionando Pues mira Toda gestión Vaya puto pase de mierda eh Buen toque tío Mira ya me meto yo porque eres malísimo bro Es que mira Mira y observa y aprende vale Buen fake por cierto eh No es que a ver contra 1500 Pues mira el tubo que has hecho contra 1500 Comerte el balón entero Mira la espabela Ahora viene psycho tranquilo bro Ahora viene ese no es no? Estoy izquierda Porque el rocket lo siento como a 20 FPS Te da a 20 FPS Diablo Eres ultimo bro Buena suerte bro No pasa nada si es portero Allá voy Otro muerto Lo mato Ven aquí Torres Nene prishampea prishampea nene Que te lo tengo que decir todo La verdad es que Pensé que lo iba a hacer solo Ah pero Torres es un chico humilde Generoso Torres Torres es la descripción perfecta De sexy pero vulnerable ¿Sabes? Erick Ahí he metido gol hijos de puta En el chat Toma Es pa bien Ojo Bueno Coño Coño Que susto me pego Toma Median propia Pon en el creative En el creative En el creative con el bol Ahí estaba eh Toma Ah que pasa Esto lo estoy haciendo Pero porque me pegas No no osea me pega y no dice nada No reaction No reaction Pensaba que me estaba viniendo a matar Pensaba que me estaba viniendo a matar Toma ¿Medio nene? Medio Hago prejam Vaya mierda donde pasen en el creative Era para esto Era para Torres bro Párate eso Anda Bien Toma Te dejo el boost eh No es que me lo roban No me digas eso Pinch Ah no tengo boost pero intento No tengo mas Esto es mio primo Vamonos ¿Quiere esto? Me mataron Yo no abro No quiero Torres Vaya fake Espectacular Torres porque no habla Pues no se Esta gestionando cosas de hecho Oye porque has dicho psycho No eh No no Mira como voy No es que Oye Oye Todavia he parado ¿no? Esa mierda eh No se A ver Menos mas tío Ya esta tío ¿Ya has terminado de gestionar? Que bien macho ¿Como va? Eh perdona Ha ido bien de gestion Es que llevo gestionando Llevo gestionando esto un día entero Ha ido bien 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 ¿Algo profesional? ¿Algo personal? ¿Se puede dar alguna pista? Nada Algo simplemente bueno ¿Del Pokémon? Prescindible eh Efectivamente ¡Lo sabía! Lo has dicho un día Diego Seguro que es algo del Pokémon tú De algún lado Seguro que el Pokémon La gente te ha echado de menos eh Torres En Youtube En Twitch En todos lados En verdad Yo creo que la gente Se ha pensado Que nos habíamos empadado o algo O sea De que no hablábamos ya A ver realmente no hemos hablado prácticamente nada Pero No porque este modo de empadados Pero de hecho Ahora esto es un mero trámite Estamos jugando el torneo por lo mismo ¿Cómo? Acabamos el torneo Y ya está No hablamos más ¿no? No hombre no Pero si que eres tú Que estás desaparecido Bueno Gracias torre Torre de esa naturaleza Modesta Un tío modesto Joder además que sí Un tío vive Menos maluachi tío Alguien que reconoce tu humildad eh Me ha salido el gordo este de mierda Naturaleza modesta ya macho Menos más Si ha llegado ¿no? ¿O qué? Que sabes desde mientras Han puesto el día ahí Un maquina Un G bro Si Buena eh Que psycho bro Que te pensabas Que va gol Te has cagado eh No no me he cagado Es que yo he visto una mierda nada más Ah mejor que el tuyo es Tonto No atento Golazo Y ese mierda El otro mierda Vamos ahí Gol Y tú lo de subida 300 puntos nuevo Oye oye Si eh No no es que aquí va de gallito el tío este Y es el último Y por qué? Y por qué has metido un gol que era un open eh? A ver hermano No va nene te la paso Toma 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 No va Mira si es pa vida ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh? Psycho No te gusta Buah se me está creciendo el juego y esto es igual a que se me peta el pete de hecho Bueno pues jugamos dos padres no pasa nada Cuidado 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 Mira que nivel Mira que nivel esta nene Yo estoy en el dragón Mira todo Mira todo Mira todo Un pedazo de jugibos Ya ven aquí Vamos a ver No Todavía no Que golazo tan marcado No no Antes de que la toque nene Antes de que la toque nene No dejo jugar Buena Gracias Nice shot Venga va Venga va Más convención Vaya mierda Buen pase para el Torres Dale ¡Ay! No intentas nipear, eh So close, madaf***er Ven, eh Push, push the ball Yo estoy tranquilo, bro Me la da, me la da, bro Y te la paso y me la da Ya va al torre porque te veo Mira, pues toma Vamos ahí, vamos ahí Que fácil No superan los 300, eh, tiene pinta No, no, yo estoy humildón el día de hoy Bueno Ya hice mucho en Norteamérica, bro ¡Bueno! 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 Ok, hay que escuchar Nene es una gordita Bueno, pues ya has escuchado Nene es una gordita Vamos a ganar La pongo derecha Dale La hago solo, bro Nene? Opeo Hijo de p*** Corre Uy, esta que La paso atrás Paso medio Vamos ahí No, eres una mierda Eres el mierdón 3000 Todo el p*** openet Estaba más abierta Que mi tía la lupita Pues yo qué sé Yo quería hacer un teamwork, ¿sabes? Aquí se hace un coconito No se hace Vigo tu p*** madre Oye, 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 oye No, no, de verdad, eh Puta tu madre, vamos a ver Oye, oye Perdón, 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 perdón Perdón, perdón No hay maquinaria, ¿no? Claro Toma Toma El esfuerzo pa' que vaya Towers Llega Nenito Llega Nenito Sí, bro No te gustó, o sea no llegó Has jodido a Torres un poco, eh Bueno, no ha sido mejor de los toques No pasa nada, voy yo, que te veo aquí Mira, este hijo de p*** Puedes dejar de ir por la p*** bola Toma, toma a Torres Me tengo... Bien dejado a Irene No molestes Es impresionante, cabrón No molestes Méteme, transporto Acabo de ir a la primera Y ahora mete el transporto a medio Dale Al otro lado Buena Cálmate Cálmate Sigue pa' Free jumping Toma Open No tengo... Oiga, para A la m*** Te la quité La cross Venga Open Ida corta Johnny Johnny banana, tú Johnny boy Llega el... El macho fake Nene, pa' mi Me ves Si? Ay, este m*** Se metió, eh Cuidado Cuidado ¿La puedo chocar? La voy yo ¿Otra? Intento Toma, Torres Ay, m*** Ya es tú, no? Corre, papu Estoy enfrente, eh Opa Nene No, 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 a ver Yo no puedo Ahora sí Me da pedao, la verdad Me da pedao Pido perdón No, es que te la pedo Hay una sacada pa' y c*** Ahí también Vale Yo tengo dos FK Nada, a ver No, no Hostia Te lo ha dicho este y que? No, no, te lo ha dicho a ti Ha dicho que tiene dos Osea que es decir tú y yo Nos lo ha dicho a los dos Que no te enteras Faking Vamos Calma, calma Calma, calma, por favor Calma Toma Free, open Voy Ahí va Johnny Que esta Nene Nene defiende Tranquilo esta torre Estoy en medio Voy, voy Voy Voy, voy Por favor Por favor Por favor Por favor Pero voy al balón Es que ves, eso no puede ser Pero toca la palante Que la sigo yo En el fútbol tu que haces Espera al balón o vas a por el balón Yo soy como un coque Vamos, vamos ahí Díselo Díselo Yo soy como coque No me despegue de la línea, bro Toma Nelly Tranquilo, bro Me priumpeo uno Me lo llevo Adiós Olé Olé, olé Opea Buena Mejor nada, bro Olé 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 No Toda tuya, bro ¡Hoy, Dios mío! Te has cagado, eh Mira, está feo Venga, nene, tú puedes llegar a los 100 puntos, va Left, left, left Le mando a left Atento Venga, va, voy a intentar a la izquierda No me deja Ah, sí Pensaba que iba a dar el Torres La verdad Toma stick Que bien Me he muerto, eh Me has matado Allá voy Me he matado, tú ya Open Venga, va nene, que llegas a los 100 puntos Tú puedes Este hijo de perro Sí, 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 arriba Me he intentado, la verdad No Pide perdón Me quedé en nada de darle ángulo Iba a hacer el doble y cuando te he visto ya no me da tiempo No time No, es que una mierda, eh Y luego he pensado, es que si se la paso puede que llegue a 100 puntos Arriba A ver si te la pasa, nene, si llega a 100 puntos Toma, toma Llega a 100 Mierda, quería parar Ahí llegó No, soy portero, no os preocupéis No os preocupéis No os preocupéis Soy portero, soy portero Oh, se va de portero Oh, que no nada Portero de puta mierda, eh Está... No ha sido mejor 50, no cabe duda Está Harry Maguire de portero, eh A ver, a ver Buena, buena mierda, eh O sea, atrás In the back right Nos toca ahora contra vosotros Venga Venid a por mi Me suda la polla, Piolins Me suda toda la puta polla Vamos a perderlo más seguro, la verdad Pero bueno Oye Ah, tiene yo Estoy detrás, tranquilos todos El portero Mientras yo estoy detrás, no deben de preocuparse, ok Arriba de nuevo Si, toma Mierda, no le he dado, no Qué facho Era buena esa, eh Esa no la mala Esa puta, me han pillado todos Oye, 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 oye Toma, te la tiro, eh Ahí me han mangado todos los pads No, no, y tú me has mangado dentro A ti ¿No? Vale, los dos Team Don't be me alone Tranquilo, bro Bien Venga, va, nene La próxima llegará a los 150, bro Bien jugado Cada vez menos, ¿no? En vez de ir de menos a más De más a menos 112 Manu, ando mildón Vale, no voy a ver Sí que ando mildón, sí Me gusta, me gusta Me gusta que el equipo juegue, hermano No, no Lo ha dicho, lo ha dicho Es una mierda Mira, mira, mira Mierda eres tú Mierda eres tú Mierda eres tú No, 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 a ver Los colores que le ha puesto está que son una mierda Oye, el otro Pero vamos a ver Pero si te ando guapo Parece vagua de la cloaca Toma, toma Vétela Allá voy Apartad Bueno, pues no Ya va No, no, hijo de puta eres tú No Pero dale por dios No, que no me da No me da No, es que no le da No le da Ni a la bola ni a los putos monos Derecho Me cago en No, confié la verdad Confié bastante la verdad Hola ¿Qué haces? No es duro ¿Qué pasa? Que te echa el menos, bro Bueno, pues yo no Venga, tú ha sido Has estado feo Has estado feo Como has dicho Retirado, ¿no? Toma Oh Ah, que pena No, no A mí ya me ha hecho daño este tío A mí me ha dejado eso todavía Sí, ya He tocado y hundido No, no, pero he retirado, ¿no? Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Hola, dejo Qué golazo Qué golazo Set a mudar Qué golete chavales, miren eso Pum Pin plan, flip reseto Toma Ah, que bueno el nene Que barbaridad Ya ha llegado más puntos ahora Que en el partido anterior Vale, macho Me han pegado Me han pegado Me han pegado Me han pegado Menos mal que tenemos este tío Menos mal que me lleva a Yotbust Me han pegado otra vez Me han pegado otra vez Me han pegado otra vez Nada A por ahí Sigue, sigue Porque No puedo, no puedo Allá voy Allá vas Hostia, vaya mierdón No, eres una mierda, ¿eh? Por eso bajas a 1900 en ranked He dicho Si estoy en 250 No te gusta Porque puedo con todo Joder Estoy muy malo A correr, gordo Este es mi burst Saca tu burst Saca tu burst No te vaya mi burst Saca, saca tu burst Porque puedes con todo A ti, hombre ¿Dónde estás? No he confiado, verdad No he confiado Allá voy ¿Cómo? No, no, no Oye, oye Sulto, ¿no? Si, banger Un en medio Madre mía Madre mía Corre, 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 corre Ahí intento, pero no tengo boosts Tengo 15 de boost, bro Tengo un giro Tengo un giro Ahora he pillado nitro ¿Para mí? ¿Tú te deft? Espérate, espérate Viene aquí mi colega ¿Metes mi sidako o no llegas? Creo que no llega, eh Hermedias, la verdad Toma, nene Nene, arriba fuerte, me ve Eso no arriba fuerte Toma, te he visto, bro Hostia, ha fallado Hombre, a ver, viste Verte te ha visto, eh Eso sí, es verdad Mentir no ha mentido Open Tranquilos todos, eh La Leo Sí, sí, yo estoy tranquilo, no te preocupes Perfecto, perfecto Y ahora estoy en medio Vamos, vamos, torre Perfecto, perfecto Tuya Pues Ana, voy yo Tuya, tuya Vaya mierdón Vaya mierdón he hecho Vaya mierdón he hecho Vaya mierdón he hecho No, 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 no Ahora sí que no te ha visto, eh Ahora sí, ahora sí Ahora sí, no Vaya Vaya Nene, nene, no, hombre No Estoy bompeando este carancho, eh La tiro por arriba Claro, por arriba D D1 No sé Vamos, bien, bien Toma, medio torres, eh Perfecto, perfecto Medio, medio Se han follado, eh Estoy esperando en su campo, eh Estoy esperando en su campo Toma, toma Si le va a dar a mi colega Ahí está Lo dejo para ti Ahora, ahora Que me ha rayado el nene 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 Pero como que te ha rayado el nene Pero si era de nene Claro, pero es que ha tardado mucho en ir, bro No, pero ¿por qué? Porque estaba cogiendo carrerilla Le estaba metiendo potencia Tuya, tuya abuela No, no No os preocupéis Vaya vamos Vámonos los dos Te lo metes Ay, qué mal Qué pena más grande Medio Hostias Para atrás, eh Hay que calmar el juego, hermanos Toma, toma Nene, calma esa Claro, para arriba Para arriba otra Claro Sí Hostias No pasa nada, soy el portero Soy el portero Soy el portero Soy el portero Casi destallo Hostia, me han estallado ¿Llegas? Confío Claro que sí, hombre Ahí no llego, eh Ya, ya, bueno Que no llegues Hecho saco Bueno, le pego, le pego Ok Nene, te dejo a ti Sí Sí, nene Sigo confiando Pega de huevo ¿Pero dónde vas? Toma, toma Mira, pase para el torres Para ti Llega No, no vas a llegar ni de coña, claro Sí, te he puesto una mierda de pase ¿Llegué? Esta que Claro, claro El poder de la amistad Claro Hostias Yo estoy, yo estoy cero ahora, eh Va, yo me pongo atrás Estoy atrás No os preocupéis Claro, nene, ven, ven Voy, voy, voy Buen peg, buen peg Hostias, que me ha cortado No pasa nada, soy el portero Banger, banger Yo no puedo dar banger Yo no puedo hacer banger Tú banger No tengo boost No me da cuenta No tengo boost Esto es duro Nene último Pues yo Yo me voy a por boost Eso gol Allá voy Allá vas Toma Pajada Qué calidad Increíble Sí, qué bien Qué espectáculo Plim, plim Plim No, the synergy Del top 50 De Trish ¿Sabes? Toma Claro Casi la metes, eh Ahí tengo el angle La verdad me ha salido el pase Porque lo intenté meter Deja la derecha Puta Puta malicioso de mierda Arriba Venga, nene Corta Llega Puta malicioso, tú No me tenías pensado a pasarme A la puta rata Estás tuya, ¿no? ¿O qué? No, la voy a hacer fake Lo que pasa es que ha sido una tragedia Porque falla el boost Claro, para mí de nuevo, ¿no? Así Sí, ¿a mí? ¿A mí? ¿Al backbone? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Uy, te la paro! ¡Qué pringado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, psycho! Bueno Un intento Pero dale para arriba, hombre Claro Equipo Equipo de qué? La paro Claro, yo estoy lo Déjala de nombre Tengo 12 Yo no llego Sí llego, son tíos Agopeo Allá voy Voy al miseo Ya lo El chichido tiene mal la cabeza Bueno, está bien Estamos en semifinales, chavales Estoy orgulloso del equipo Bien jugado De verdad Es la primera vez que el nene no queda último Un aplauso Lo que le he dejado No, humildad Es que humildad está pedido Claro que sí Un inciso No pongáis a decir cosas de otros streamers o otras personas malas O sea, yo en mi chat eso no lo quiero, ¿vale? O sea, lo que ha dicho Lo que ha dicho Hey Chris O sea, ni cuando se me tiró mierda a mi a cañón Dije nada Ni quería que se pusiera nada Ni ahora que tampoco me incumbe el asunto Tampoco quiero que se ponga nada, ¿vale? O sea, mi chat Siempre es basado en Estamos hablando de rocket Se puede hacer cosas graciosas Pero falta de respeto no, ¿vale? Hay quien por su cuenta, chavalines Voy, voy yo, voy yo Bueno, he dicho esto Vamos a la semifinal Efectivamente, dámelo a medio y meto gol Me van a bloquear un güey Close, güey Uy ¿Sabes? Sí ¿Qué hablo? Me cago en passback A la mierda, psycho No, no, era para el torre Esto pensado Sí, sí Claro y claro Claro y claro Me voy a por vos Confío en vosotros Intento Iba a ir yo Pero he visto a Nene Yendo con muchas ganas, ¿eh? Sí, sí, la verdad Me quedo larguita ¿Veas? Estoy detrás ¿Te la come? ¿Te sirve, Nene? Top corner Toma, top corner Top corner Voy a top corner Ha estado cerca, ¿eh? ¡Hostias! ¡Peki! ¡Arriba! ¡Pinch! ¡Oh! No ¡Ah! Efe ¡Ojo! ¿Para mí enfrente? Ya llegando va a llegar Me ha adelantado, ¿no? ¿Quién mejor de tecla entre Bumper y tú? A ver, Bumper no es competitivo Bumper es de freestyle y eso Pues obviamente yo En plan, competitivamente hablando Estoy cerdo En cuanto a mecánicas Él es muy bueno Pero Lo que se viene siendo ganar partidos Que es algo que me importa a mí Y soy yo Como todo freestyler, ¿no? Claro Que él tiene su contenido Y yo lo respeto, ¿eh? Y de hecho A veces me gusta verlo Él es bueno lo suyo Él es muy bueno lo suyo Que es esas mecánicas A ver, la verdad es que es muy clean verlo No te voy a mentir Yo me entretengo Aunque diga ¿Vas a hacer esta mierda tres veces mejor? No, mentira Cada uno con su contenido, ¿sabes? Pero no, así es entretenido, la verdad Por ejemplo, tu contenido es de ser malo ¿Sabes, nene? El mejor de México, hermano En cambio el de Torres es de ser pro De ser de best Of the best ¿Sabes? Claro, contenido el de Torres Contenido Bueno, contenido poco Contenido poco el Torres Bueno, contenido poco Pero bueno Eh... Es lo que hay Alguna vez volverás a hacer directos Regularmente Bueno, ya veré Bueno, menos los directos No los descartas Ni YouTube lo has descartado ¡Oye, nene! Y se ríe, pero este tío Y te la comes ¡Pero tú eres un terrorista! Uy, es que... ¡Claro de puta! Me he pensado que va a ver En cámaras entran... Voy a ver, voy a probar ¿Está bien? Voy a ver ¿Ves a mi bro, motherfucker? ¿Por qué? Toma, anda Free W Ah, no, no es Free W Era broma, bro Bueno Tu vendas Vamos 0-0, eh, chavé No quiero decir nada Lo digo todo, eh Me ha caído un tío encima Tranquilo, wey ¿Dónde estás? Medio Arriba Toma ¡Vaya puta snipeada, nene! ¡Eso! Tranquilo, esta torre duro es Teamplay No me ha gustado, eh No me ha gustado eso A ver, a ver Te voy a decir algo Tenías el salto Podría haber hecho algo mucho mejor A ver, sí, sí, la verdad Pero me precipité Me precipité Era el primer gol Tenía que jugar seguro Aseguramos Pim plan Porque si no te quedas sin putas views en YouTube Y bueno ¿Y viewers en Twitch? Toma Ahora, pues ahora no te voy a decir nada Pero no te quería asustar Pero tienes dos mil personas Sí, claro Y cuatro mil también ¿Para ti Torres? Sí, voy ¿Torres? No ha confiado, eh No ha confiado, eh A ver, yo Le he dado como podía, Towers Lo compiaste Toma No, pero no No, joder Hostia, que te lo has cargado, tú No me lo has esperado Entonces, la tomo Era Pancake Era Pancake Era Pancake Era Pancake Pero claro que es el segundo gol Hay que asegurar Que el bavo te queda sin views No, no, tu puta madre, eh Casi me salvo, eh Será que… Eso es verdad, jeuh Dios No voy a engañar Si, es este Ya, ya, ya Es el chate que te moví, leo Perdón, perdón Toma, este lo ha dicho, eh, Pinsch No, no Tranquilo, la salvo, bro ¡La salvo, no! Llega, llega Humber, no Llega, llega No, es que fue por la bomb, literalmente es un puto chango Nah, te han humillao, te han humillao, acepta de esto, no pasa nada, humillation Venga, venga, pa ti, pa ti Me he enojado No me deja el Torres Ah, pero si lo ha puesto perfecto Ya, ya, pero que ahora no hay defense, que estás nene ahí solo Ah, igual, está bien, tranquilo Pues eso, que no hay defense Dale bro Oye Pinch, 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 pinch Pero dale balón, dale balón, un pedazo malo, dale balón Tones de bol Más abajo no quieres Oye, no creo que en medio Toma Y da, para Joda Hola Ya, bueno Pero lo ha pillado, eh Pero bueno Ah, si es lo importante Cuando lo pilles, lo reviento Enfrente, confío, ciegamente Me va a caer, me va a venir un balón Ahí va, ahí va, ahí va Yo confío, yo confío En algún momento me va a llegar Va, va, va O sea, confía Confío Allá va, allá va Me voy para atrás por si acaso No voy a ser Allá va, allá va ahora Ahí, ahí, aquí viene Arriba, arriba, confío yo ahora Está durito ese tío, está durito Confío, sigo confiando Tengo 20 de boost Confío, confío Confío Ya, nene se lo están cargando Tengo 0 ahora, eh Confío plenamente No, 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 confío en más Vuelve para abajo Arriba, arriba Chicos, menos mal Jeje Pero mal